Probablemente no muchas personas sepan que el higo es un alimento muy saludable, sin embargo, no solo su fruta es deliciosa y posee diversas propiedades medicinales, sino que sus hojas también resultan muy valiosas para nuestro organismo. He aquí una lista de los principales beneficios del higo y sus hojas para la salud. A continuación pasaremos a ver los increíbles beneficios del higo y sus hojas. 1. El higo ayuda a reducir la presión arterial alta. Los higos están recomendados para controlar los niveles de presión arterial alta y reducir el riesgo cardiovascular, gracias a su alto contenido de potasio. El consumo excesivo de sal es una de las principales causas de presión arterial alta, y los higos pueden ayudar a crear un equilibrio para evitar que ésta se incremente. 2. El higo previene la anemia. Por su aporte de hierro, los higos se han popularizado como un buen alimento para prevenir y reducir la anemia. El color profundo del fruto se debe en gran parte a su contenido de hierro, componente que es esencial en el tratamiento de esta enfermedad. Y si quieres aprender a preparar el agua de hojas de higo te invito a que te quedes hasta el final del video. 3. El higo combate la obesidad. Una de las mayores ventajas de los higos es que ayudan a reemplazar los postres y los antojos sin hacer demasiado esfuerzo, ya que contienen azúcares naturales que permiten calmar el deseo de dulce. Además, contienen fibra que facilita el proceso de digestión y también contribuye a la pérdida de peso. Una buena opción es incluirlos en el desayuno, especialmente en batidos. 4. El higo incrementa los niveles de energía. Las frutas que contienen azúcares naturales ayudan a incrementar los niveles de energía y mejoran el estado de ánimo. Los higos son una buena fuente de azúcares naturales y pueden dar ese impulso para empezar el día de la mejor manera posible. 5. El higo controla los niveles de colesterol. Los higos contienen cantidades importantes de fibras solubles que son fácilmente absorbidas por el cuerpo. La más importante es la pectina, que contribuye a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, en la sangre. Ahora pasemos a ver los beneficios de la hoja del higo. 1. Las hojas de higo nos ayudan en la diabetes. Las hojas del higo contienen altas cantidades de insulina natural, por lo que su consumo reduce la necesidad de inyectarse dicha sustancia. Es un excelente remedio natural para aquellas personas que sufren de diabetes. 2. La hoja del higo nos ayuda si tenemos triglicéridos. 3. Las hojas de higo reducen los niveles de triglicéridos en el cuerpo, lo por tanto se deben consumir con regularidad, lo cual previene de infartos y obesidad. 3. La hoja del higo en la úlcera. Un buen remedio contra la úlcera es mascar las hojas de higo y tragar el jugo resultante. 4. La hoja del higo para la bronquitis. Con las hojas de higo se prepara un té que es un remedio casero ideal para tratar la bronquitis, el asma y otras enfermedades de las vías respiratorias. Es hora entonces de que comencemos a incorporar esta sabrosa fruta a nuestra dieta habitual. Anímate y podrás disfrutar de los beneficios del higo y sus hojas para la salud de tu organismo. Y bueno estimados amigos y si llegaron hasta esta parte del video, quiere decir que les importa mucho su salud, y por eso ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener el higo en nuestra salud. Los higos secos fermentados pueden ser perjudiciales porque intoxican la sangre y ocasionan acidez de estómago. Comerse los higos crudos, es decir, sin estar lo suficiente maduros, puede originar fuertes dolores estomacales y una diarrea segura. Los higos son muy laxantes y si se consume excesivamente puede causarte indigestión. Tampoco es bueno comer una excesiva cantidad de higos en cada ingesta cuando se sufre de acidez gástrica, obesidad, diabetes, diarrea, parásitos intestinales e inflamación del hígado ya que podrían empeorarte. Para mayor seguridad al comer higos. Guarda los higos en un lugar fresco y sin humedad. No guardes los higos por mucho tiempo debido ya que son de corta duración. Tira aquellos que estén mohosos, podridos o aguados, aunque sea en una sola parte, no los consumas así. Come solo higos de buena apariencia y completamente maduros. Ahora pasaremos a preparar un té de hojas de higo para los beneficios que acabo de mencionar. Es muy fácil solo tienes que poner tres hojas de higuera, de la que produce higos comestibles, en medio litro de agua y hierva por 15 minutos. Modo de consumo Úselo como agua de tomar Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!